Esta parte ya está más o menos Voy a colocarla así recto Voy a poner esa zona también de ahí Bueno Atentado a mi casa ¿Pero quién coño ha sido ahora? ¿Pero qué coño? Mira, ¿tú estás viendo esto? Esta ha sido caótica 100% Me ha puesto lo que quieras Pero bueno, pero este ombrico Coge y se va, ¿pero qué haces? Que ilegalidad Mira, ¿tú estás viendo esto? Yo he visto caótica y que viene de tu casa Bueno ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Vente por aquí ¿Qué ilegalidad? Realmente no sé si es él o un creeper Bueno, un creeper esto no sé si lo hace Vamos a mirar de él No, 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 no ¿No lo miramos? No Me ha quedado con intriga, tío Qué cabrón Pero bueno, ¿qué falta de respeto? ¿Hay aquí? No sé A ver dónde está el esqueleto Hasta las placas de presión, tío Hasta las placas de presión Qué vergüenza Es que qué sinvergüenza Qué sinvergüenza este ombrico Ahora sí que está fea Ahora sí No hay verde, no hay nada No, no La puerta sí que está fea, cabrón ¿Cómo lo oye esto? De parte de tu amigo Karma ¿Pero qué haces? Si no hay nada Se la ha puesto para que pete Pero no es Pero este ombrico Pero este Pero este ombrico No sabe, no sabe Quita túlo con el hacha La intención es lo que cuenta Quiero petarte la casa Vamos a ponérsela Se la pongo justo aquí Pira, 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 pira Bueno, espérate Espero que venga Mira, porque este chaval Es capaz de pisarlo Sin darse cuenta Ahí Eso ya no se puede pisar, ¿eh? Él cuando venga lo pisará Mira, bájate por aquí Bájate por aquí Lo malo es que se ve aquí La de esto La TNT Pero la tapo No, que no Que no lo va a ver Que no lo va a ver La vez que no El plan hecho Es la intención De que no lo vea Espérate, si le voy a poner la otra Ya que me sobra una Toma por culo Vale, chavales Ya estamos aquí en Minecraft Ahora Os voy a enseñar Mi casita Que han habido Bastantes cambios, ¿vale? Entonces Por lo que veis ¿Vale? Ya mi casa La entrada no es Una montaña En la que tenías que hacer Parkour así Pa, 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 pa Vale, ahora sí Ahora es una Hay escaleras De señor ¿Vale? La entrada Habéis visto el río este, ¿no? Qué bonito Que da a esto Que no sé qué voy a hacer aquí Pero bueno La subidita, mirad Aquí me faltan más linternas De estas Pero está bien de momento Esa casa la destruiré Porque no No quiero un bloque ahí De madera Habéis visto el puente este La entradita aquí Y pum Mirad De momento está vacío Tendré que hacer el traspaso de cofres De esa casa esta ¿Vale? Ahora se me va a poner ya esto La planta de arriba Todavía no puedo Continuamos con el vídeo Yo no entiendo Por qué vienen a mi casa Me pegan y se van Saben que estoy grabando Y vienen Me pegan y se van He cambiado ya la roca esta Por cuarzo ¿Vale? Que cuando fuimos al nether Me falta una parte Creo que era Mirad O sea Es que soy gilipollas Y antes de hacer el vídeo Mirad Que feo que queda Bueno Eh Que os gusta Os tiene que gustar También ha habido Es que os voy a enseñar ahora Si salgo del agua claro Vamos en dirección caotic Eh Han habido cambios En el pub Es que mirad que casa Es que mirad que casa Y por cierto Por cierto Valeria Hay una chica Eh Suscriptora de caotic De ira Que no para de decir Que nuestra casa Es una mierda Entonces Voy a iniciar Un hashtag Que se llama Hashtag Valeria Vamos a por ti Quiero ¿Vale? Que lo Lo pongáis en los comentarios De ira En los comentarios De caotic En los comentarios De karma En los comentarios Míos En todos los vídeos ¿Vale? De todos los participantes De todos ¿Vale? Hashtag Valeria Vamos a por ti Vamos al pueblito Y os enseño Los cambios que han habido ¿Vale? En plan Los dioses Eh Mira Ya pondrán Aquí Lo que es Lo que vendan Básicamente Los aldeanos que estén Mirad Mirad Que bonito Mirad Que bonito Mirad Iluminación Aquí es lo que es invisible Porque en plan No se fían De nosotros No los podemos romper ¿Vale? Mirad que bonito Aquí también hay Supongo que sí Vale Eh La fuentecita Que por cierto Esto me hace falta a mí ¿Me llevo uno? Ah no Vamos a dejarlo Bueno El lag que hay hoy en el server Ni os lo imagináis Mirad No puedo ni comer La casa de ira Sigue igual Y antes me han intentado No sé si la La habré puesto Antes del vídeo este O No sé Me han intentado Explotar Mi casa Karma Y luego No sabemos Si ha sido caótico O ira Que Me han explotado la casa La la puerta Me la han reventado Y como venganza Le he puesto a Karma Un Una placa de presión Con una TNT Por intentar petarme Mi casa Que lo intentó Con un cofre falso Y nada más Eso han sido Los grandes cambios Por así decirlo Aquí Porque siempre que vengo Me aparecen creepers Y bichos Y de todo Y yo ya Es que me cago en 10 Subiendo Vale Y ya está Eso ha sido todo Es que no hay nada más O sea No sé si los dioses Prepararán eventos O yo qué sé Espero que sí Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Intentaré subirlo En plan Que sea algún evento O algo Que no os aburráis Tampoco Vale O sea Este vídeo Ha sido Básicamente En plan Los cambios Que han habido Y ya está Vale Nos vemos En el próximo vídeo Directo Hasta la próxima Chavales Te quiero